Estamos de vuelta con este impresionante desfile desde el Espacio Darwin en San Isidro. Pasamos ahora a lo que fue la apertura de este desfile. La primera pasada fue del sponsor oficial del evento desde hace 3 años. Nada menos que nuestros amigos Union Pacific. Estuvimos charlando con Sergio, uno de los dueños y el diseñador de UP. Sergio nos cuenta sobre la nueva conexión y la participación de ellos en este evento. Arrancamos a full con Union Pacific y la modelo top Ingrid Brutke, quien abrió el desfile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con Sergio, el encargado de Union Pacific. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Bueno, muy contento de tenerte. Contanos de qué se trata el desfile, de la colección, que, bueno, todo esto. Bueno, la verdad que es un lindo día. Se elige la reina de San Isidro. Se hace un desfile con muchos diseñadores importantes y nos encanta mostrar nuestra colección. O sea que tenemos una colección muy amplia, muchos aviadores, muchos colores. Te va a gustar. Vimos muchas celebrities, muchas modelos también siempre acompañándote, ¿no? Sí, por suerte tenemos mucha gente que nos acompaña, que es amiga de la marca y que son usuarios. ¿Cuál es la moda ahora que viene el verano para que las chicas se enteren acá en Trendy? ¿Qué es lo que hay que ponerse? Bueno, mirá, obviamente que hay que ir cambiando los anteojos. Pero el que no se puede dejar de tener es el típico aviador en distintos colores, con espejados, con distintas variedades de tonos. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Esperamos verte acá en la colección. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la última ganadora fue Susana Díaz, a quien le mando un beso gigante. ¡Sigan escribiendo, chicas!